Hola, soy Ricardo Maldonado Trejo, imparto el taller de música en Facundo Cabral y Palmitas. Hoy veremos lo que es el canto. Únicamente para el canto necesitamos tres áreas que están dentro de nuestro cuerpo. El primero es el diafragma. El diafragma se encuentra abajo de los pulmones y arriba del estómago. Lo segundo son las cuerdas bucales. Ahí es donde el aire va a pegar y se va a transformar en sonido. Y lo va a amplificar por medio de la boca, que lo vamos a hacer como un bostezo. No necesitamos artefactos que nos crean inseguridad, como globos, como plumitas de ave, como otros utensilios que para mí son fetiches. Bueno, vamos a ver que el diafragma, si yo lo aprieto, si empujo, en automático voy a sentir ese repliegue. Aquí ya estoy conociendo el diafragma. Lo segundo, voy a abrir la boca en forma de bostezo y voy a colocar el aire con un sonido grave. Ese es el grave. El agudo hace un cambio el diafragma y lo hace que salga un poco más hacia arriba, más agudo. Inclusive se contraen más los pulmones. Hay un ejercicio que es precisamente el dejadeo. Este ejercicio me va a hacer que expanda y contraiga los pulmones. Esto es lo único que necesitamos para cantar. Incluso vean cómo se cambia la postura de los hombros cuando es grave. Es un sonido redondo. Voy a hacerlo más agudo y cambian los hombros. Más agudo y pareciera que me alzo yo solito. Y abro más la boca. ¿Ok? Esto es lo único que necesitamos para cantar. Ya después veremos que es diferente el canto y la vocalización. Para la vocalización es como una guitarra que vamos a afinarla para que salgan bien estos sonidos de los cuales estoy hablando. Aquí ya necesitaré la ayuda de un teclado. Y ese sí lo necesitamos. Ese es muy indispensable para cantar. ¿Ok? Bueno, esta es mi segunda sesión. Y nos veremos por aquí. Muchas gracias.